Bienvenidos a Lucky Player, este canal consiste en información semanal de series, películas y juegos. Mi nombre es Bruno y esto es Lucky Player. Para aquellos fanáticos de Marvel y principalmente de X-Men, el 6 de junio se estrenó su nueva película, X-Men Dark Phoenix. Sus críticas no fueron muy positivas, pero yo en el personal le daría una oportunidad. Y esto no es todo, también llegará Hombre de Negro Internacional, con la participación de Chris S.W.O., también conocido por muchos como el famoso Thor. Y la película se estrenará el 13 de junio. Y para aquellos que son muy fanáticos de lo clásico, llegará Toy Story 4, con la participación de nuevos personajes y aventuras. Esta película se estrenará el 19 de junio. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Mi nombre es Bruno y te espero la próxima semana con nuevo contenido, aquí en Lucky Player.